¡Suscríbete al canal! De construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de noticias de la mañana Correspondiente a hoy jueves 6 de junio del año 2019 Como siempre y con el placer de cada día Por informarles se les acompaña Francisco Torres Tapia Gracias por acompañarnos Y les invito a como siempre a que le den una reacción a nuestra transmisión Y a que compartan en vivo nuestro noticiero Para que al igual que usted, sus contactos en las redes sociales Estén al tanto de lo que ocurre en nuestro país A través de nuestro espacio informativo Iniciamos a informar esta mañana Con lo que ocurrió en el mercado oriental Hace tres meses, el 13 de marzo Fue el último incendio que se registró En este populoso mercado Uno de los más grandes de Centroamérica Tres meses después Hoy 6 de junio Un nuevo incendio Lo ha azotado Veamos el ambiente y declaraciones De algunas personas afectadas Darío Noticias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ pero a nosotros se los llamó los traumas y nunca los dieron nada, nunca los respondieron nada porque había sido ni nada pero usted lo ponía en la sociedad y está preocupando con los momentos difíciles porque usted sabe cuántas veces ha habido no se sabe cómo se viene no se sabe por dónde viene todo el incendio porque con tantas veces están haciendo todo el incendio y acá se quemó dos partes y nunca dieron respuesta de cómo se provocó el incendio ¿Usted resultó afectada cuándo? Sí, yo creo que sí usted afectada el 3 de marzo de este año y supuestamente el gobierno siempre sale diciendo que lo ha dado, lo ha dado pero nunca lo dio nada, lo único que lo dio fue lo que es la misma de aquí, nada más y sale diciendo el gobierno que lo hizo préstamo, que lo dio para poner los materiales de los tramos y nunca lo ha dado nada solo lo dio 10 láminas de su vida ¿Se han aprovechado de la desgracia? Pues se han aprovechado de la desgracia porque ahorita la situación como está toda la economía que es, está crítico y la mañana de ese jueves se registró un accidente en el sector del colegio Teresiano en Managua un camión de la policía se volcó cuando transportaba antimotines veamos el ambiente Darío Noticias Darío Noticias Y el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP está ofreciendo acompañamiento legal a los propietarios de negocios que fueron clausurados por haber participado en el paro empresarial del 23 de mayo veamos declaraciones de Carlos Herrera quien es propietario de la farmacia inmaculada en Ocotal, Nueva Segovia Darío Noticias En un lugar donde hay como 60 farmacias precisamente el paciente va a esperar que yo abra para, eso es absurdo entonces muchas farmacias estaban abiertas y ellos podían asistir a otras farmacias a requerir manifiestan también que pasaron a inspeccionar, a visitar el local y jamás pues en los 18 años que tiene mi negocio de estar abierto nunca se había presentado un funcionario del SILAI a hacer una inspección y nosotros estando dentro de la casa no escuchamos que alguien tocara la puerta que alguien llamara por teléfono para decir venimos a inspeccionar eso pues es falso que ellos hayan llegado a tocar la puerta o que nos hayan hecho una llamada para decir abran los que venimos a... ¿El COSEP qué respaldo les está dando ahorita? Bueno, en estos momentos pues se nos está brindando la oportunidad a través de sus asesores legales facilitarnos todos los procesos necesarios para la recuperación pues de nuestro derecho a trabajar ¿verdad? Darío Noticias Darío Noticias Y al menos tres prisioneros políticos resultaron intoxicados de acuerdo a la información que proporcionó la abogada de presos políticos John Arqui Martínez veamos a continuación sus declaraciones Darío Noticias Sí, él es Carlos Alberto Aburto Conocido como Chechito Conocido como, cariñosamente como Chechito Carlos Alberto Aburto Que fue salvajemente golpeado cuando murió en Edi Monte inclusive él fue intervenido quirúrgicamente y bueno, todos esperábamos que se les escarcelara que se le liberara de manera absoluta sin embargo no se dio y bueno, tenemos entendido que él es intoxicado ¿Otro más? ¿Son dos? Los otros dos son de la ciudad de Masaya los familiares igual están viniendo para acá al sistema penitenciario pero ellos pues le darán sus nombres correspondientes ¿Se les sigue violando entonces los derechos humanos a los presos políticos? Sí, los derechos humanos por completo en Nicaragua creo que se han violentado a todos incluyendo hasta nosotros los abogados a ellos que están allá adentro siguen siendo torturados psicológicamente por los custodios física y psicológicamente siempre ha acontecido un hecho relevante fue el caso de don Edi Monte y bueno, en la galería los golpearon a todos y ahora pues evidentemente la depresión es profunda porque están recibiendo maltrato físico miren que no los escarcelan nunca que pasan los días y no están siendo liberados entonces lo que nosotros les decimos a los familiares es que traten de tener la calma porque los queremos vivos así como se los llevaron no los queremos que nos entreguen un ataúd Médicos del centro penitenciario Jorge Navarro la modelo en Tipitapa habrían intoxicado a estos tres presos políticos de acuerdo a la versión de sus familiares Darío Noticias solo me dijeron que ellos habían tratado de ser envenenados por los mismos médicos que están aquí Médicos Médicos ¿Sabes otro detalle de cómo estos médicos trataron de investigar? Le dieron pastillas dice, una pastilla que ni ellos sabían que eran y ellos se la tomaron claro, en el dolor que ya no aguantaban ya no soportaban ellos se la tomaron ¿Su hermano está mal de salud? antes de ese episodio ¿Su hermano está mal de salud? Como les dije, les vuelvo a repetir él ya tiene 10 meses 10 meses de estar aquí secuestrado por el régimen Ortega y durante estuvo en Masaya mi hermano sufrió torturas hasta el grado de que le quitaron las uñas de sus pies en el chipote de tantas golpizas que le dieron le reventaron la apéndice estuvo 7 días en el Lenín Fonseca en cuidados intensivos donde solo aceptaban que mi madre lo cuidara afuera de la puerta del cuarto custodiado él por varios policías a los 7 días de salir del hospital en el Lenín Fonseca él lo trasladan aquí al sistema penitenciario donde a él se le priva hasta su medicina el tratamiento que traía para curarse ¿Tienen conocimiento de los médicos que le dieron las pastillas? Eso sí, no, no, no ¿Ellos le pidieron a los médicos pastillas para el dolor? pastillas para el dolor porque estaban con dolores dicen que ellos no soportan los dolores que le han dado de la golpiza Darío Noticias Y los familiares además de los prisioneros políticos niegan de que en este caso sus familiares hayan intentado suicidarse porque esa era una versión que se manejaba en horas sempranas del día de ayer veamos también declaraciones Darío Noticias Ya basta ya basta ya mi hermano ya va para 10 meses de estar preso de estar secuestrado por este gobierno ha pasado pruebas muy duras y aun que quieran matarlo que quieran envenenarlo de esa manera creo que no es justo yo exijo la libertad para mi hermano exijo su libertad inmediata igual la de los demás presos políticos ya basta de tanta represión contra ellos hasta el momento él no les marcaró que si los custodios intentaron ayudarles cuando estuvieron confusionando no es que yo le digo a él yo no lo he visto yo no le he visto nadie ha podido verlos a ellos a los tres que pues pasaron por ese momento pero si Carlos Banega y José Luis Ortega Briseño que es mi hermano ellos mandaron la razón con un preso político de la galería 16-2 y los de la 16-2 se encargaron en hacérselo saber a sus familiares ayer en la visita de la mañana que tuvieron y ellos algunos le dieron un doble sentido que le dijeron que se quisieron suicidar intoxicándose por pastillas pero hubo una persona que dijo no no puede estar pasando esto las personas le están dando un doble sentido a las cosas vamos a aclarar esto ellos no quisieron suicidarse los quisieron envenenar que es otra cosa porque mi familiar esto y esto me dijo que José Luis y Carlos Banega le dijeron que quisiera llegarles a ustedes Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros y la Policía Nacional continúa enviando citas a excarcelados políticos para hacer interrogatorios y obtener información sobre otros autoconvocados nicaragüenses veamos la denuncia de este joven que interpuso a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Darío Noticias El día de ayer me llegó una cita de la Policía del Cripto 2 a presentarme como supuestamente imprevista a las 10 de la mañana yo estaba en mi casa pero no quise salir porque hace una semana atrás anduvieron una moto roja junto con un carro Nissan con una foto mía tanto querían saber de mí lo que yo hacía lo que yo no hacía y incluso una de las personas dijo que mi cabeza tenía precio porque supuestamente yo estaba en un listado del gobierno porque supuestamente nosotros los que salimos somos el peligro para ellos y yo que yo sepa nosotros no somos un peligro para ellos porque sinceramente no creo que solo por ir a protestar hay una marcha o un platón no significa que yo sea una persona delincuente terrorista no estamos equivocados sinceramente y no creo que la policía quiere algo bueno para nosotros porque como dijeron ellos para ellos nosotros somos el peligro para ellos ahora esta citatoria tiene alguna bonificación ¿por qué se hace? supuestamente como sale el nombre ahí mi nombre y todo y supuestamente la entrevista es como una entrevista para preguntas o querer información de otro tipo de personas ¿me entiendes? durante tu vida detenido ¿cómo describí a los torturadores? ¿cómo los describí? si te parece que son nicaragüenses o extranjeros no, no son nicaragüenses para mí que son gente cubana porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa ellos Darío Noticias hasta aquí las informaciones en esta mañana gracias a quienes se han reportado con nosotros desde el interior del país y a quienes se reportan desde el extranjero antes de despedirnos quiero invitarle a que si quiere recibir nuestras informaciones a través de su teléfono celular envíe la palabra noticia al 5733-0692 y cada una de nuestras informaciones llegarán a través de su aplicación WhatsApp únicamente envíe la palabra noticia al 5733-0692 este es un servicio gratuito gracias por habernos acompañado los esperamos a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar noticias live buen día Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 893 calidad que se escucha Darío Noticias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video